Bueno, público, saludamos a una criatura que es la dulzura personificada. Total. Una mujer que todo el que toma contacto con ella, yo creo que mejora su nivel de vida. Bueno. Me encanta. Atención, porque ella es una santa que trabaja con un delincuente en potencia que busca el talento debajo de las piedras. ¡Sí! No seas así. Ella es la elegancia en estado puro. Y eso, cuando una se sube al escenario, es súper importante. Además, ha estado un tiempo alejada de la música y ahora vuelve con unas ganas, loca. Pero, loco, estamos nosotros por volver a disfrutarla de nuevo. ¡María Villalón! ¡Olé! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Qué feliz de veros, de verdad. Ponte en el centro. Me pongo aquí. ¡Hola! Nos vamos a acompañar el editorista. Bueno, María, bienvenida. Muchas gracias. Tenía yo ganas de volver, además, en este momento tan importante, de volver a la música, de haber sacado un disco después de siete años sin sacar un disco. ¿Cómo es posible, en serio, que hayan pasado siete años? ¿Cómo se titula el nuevo trabajo? ¿Pero por qué ha dejado pasar siete años? Bueno, las cosas de la vida, que si abandoné, que si vuelvo. Y hasta ahora no ha habido esa oportunidad. Y, precisamente, el título del disco tiene mucho que ver con esta reconciliación con la música, con este voy a volver a intentarlo. Y, por eso, el título que elegimos Manu y yo, que es mi compañero de esta nueva aventura, es Tratado de Paz. Es como una especie de metáfora, un poco de... de se voy a hacer las paces con la música y voy a intentarlo de nuevo. Me pasa muy bien. Oye, María, y tú retomas la música, pero para muchísima gente nunca te has ido y dices que tus seguidores están ahí, al pie del cañón todavía. ¿Qué te dicen de la vuelta? Hombre, pues la vuelta ha sido muy emocionante, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de la cantidad de gente que había esperando escuchar nuevas canciones. Y ese momento tan bonito de, después de tantos años, decir, venga, que allá va la primera canción, allá va la segunda, allá va el EP entero. Pues fue increíble y muy emocionante para nosotros, porque después de tantos meses, incluso años, trabajando las canciones, pues es un momento en el que por fin ya se pueden escuchar. Ya salen y ya. Pues eso es como, vamos... Qué bueno. Como un parto, ¿no? Dices, ya está. Sí, pero un parto muy bonito. Bueno, la gira. Ya hay fechas cerradas durante el verano y en los próximos meses. Cuéntanos cómo... Pues mira, lo próximo que tenemos va al Verde del Camino, Huelva, el 10 de agosto. Así que ahí, por ejemplo, pueden venir a vernos en directo. Y luego, pues también de cara a una vez que pase el veranito, pues esperemos empezar con gira de salita y teatrito, que eso nos gusta también mucho. Así que preparando las cositas estamos. Pero mientras tanto, María, te lo estás pasando en Tierra de Talento. Hombre. Y además, en esta semana tan importante... ¿Qué pasa? Estamos de final. Estamos de final. Este sábado es la gran final de Tierra de Talento. Y además, después de seis ediciones, puedo decir de verdad que la final con más nivel de la historia, yo me atrevo a decir que es la de este sábado. Tenemos las tres disciplinas presentes, tanto en la categoría infantil como en los adultos. Yo creo que en casa todos tienen ya sus favoritos, así que no se lo pueden perder, porque este sábado sabremos quién gana los niños y quién gana los adultos. Va a estar muy emocionante. La de la finalísima. Hoy ha venido, como ustedes la ven, echamos de menos un huevo. La echamos de menos un huevo de oca. ¿Por qué no has sido un huevo de las ocas de tu padre? No, mi padre, que les obsesionó con la oca. ¿El padre era de ahora por tener ocas? Sí, como veintitantas. Y la gente, ¿pero para qué quiere las ocas? Para nada, para mirarlas. Él las ve allí entre los olivos y él es muy feliz con sus veintitantas ocas. Anda que no son más escandalosas. Son muy graciosas. Eso te iba a decir, porque empiezan ahí como... Te avizan mejor que un perro. Y son muy graciosas, son muy graciosas. En mi casa, es que donde viven mis padres, es como una granja escuela. En mi casa amamos los animales. Lo que pasa es que ahora mi padre está más centrado en el huerto, claro, en este momento del... El momento del huerto. ¿Lo volvemos a repetir, por favor? Manu Jurado, que además de mi guitarrista, mi compañero de proyecto, con el que he hecho las cuatro canciones inéditas de este EP, Tratado de Paz, y con el que, bueno, pues esperemos que podamos hacer muchas más cositas. Pues venga. Cuando tú quieras, ¿el tema de hoy es? Pues el tema de hoy es Romance de la luna a luna. Y va para todos vosotros. Venga, vamos. Adelante, cuando quieras. La luna vino a la fragua Con su polizón de nardo El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna a sus brazos Y enseña lúbrica y pura Sus senos de duro estaño Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Hullares y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Por los ojillos cerrados El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño Tiene los ojos cerrados Por el olivar venían Bronce y sueño los gitanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Hullares y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna, luna, luna Huye luna, luna, luna Que ella siento su caballo Niño, déjame que baile Niño, déjame que baile Mi blancor Al mi donado Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Hullares y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Muchas gracias Muchas gracias, familia Un placer Qué delicia escucharte Oye, ella es maravillosa Que tenga el buen regreso al mundo de la música Así vas a triunfar, evidentemente Muchas gracias Gracias a vosotros siempre ¡Adiós!